Nos ubicamos a la altura de la avenida Ángel Segarra que conduce al colegio Otto Arosemera Gómez y en la tercera entrada a la ciudadela Los Ángeles calle Olmedo Rayana que va paralela a la línea del ferrocarril donde se puede observar maquinaria del GAC municipal realizando la reconformación de la arteria. No es novedad que en los últimos días el cronograma de trabajo del municipio que lo preside el economista Denis Robles esté activado en varios sectores cumpliendo con la demanda de solicitudes de atención a los diferentes barrios de la ciudad. Esta vía de ingreso además de permitir el acceso a ciudadelas como Los Ángeles, Cantoslor y otras nos conduce a uno de los pozos para el abastecimiento de agua para el consumo humano ya que alimenta a otros de igual características permitiendo que el suministro llegue sin contratiempos. Son cerca de dos kilómetros de vía que el municipio reconforma en la tercera entrada a la ciudadela Los Ángeles. Vicente Peso, Telemilagro.